Hola, hola, mi querida audiencia, ¿Cómo están? Yo espero que bien, pasándola súper en compañía de sus familias. Aquí estamos nuevamente, hoy les compartimos el tema, un silbo apacible y delicado, basado en el primer libro de Reyes, capítulo diecinueve, versículos nueve al dieciocho. En donde las sagradas escrituras nos dicen lo siguiente, y allí, hablando de, continuando con la historia de Elías, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y bueno, como acabamos de decirlo, Elías acaba de experimentar la fortaleza que viene de Dios, fortaleza que le ayudó a caminar durante cuarenta días y cuarenta noches. Y vemos que después de esto, él se metió a una cueva donde pasa la noche, y en la cual Dios le habla, en esa cueva, encerrado quizás en sus propios pensamientos, luchando ahora contra el miedo de la amenaza de Jezabel. A lo que el profeta responde, dice el versículo diez, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vemos a Elías, encerrado en sus propias ideas, en sus razonamientos, confundiendo quizás hasta lo que es tener realmente celo por Jehová. Él estaba en sus razonamientos, número uno, porque los hijos de Israel habían dejado su pacto. Nosotros sabemos que hasta en la iglesia era infiel, pero no por eso nos vamos a desanimar. Número dos, Elías dijo, han matado a espada a tus profetas. Tampoco era motivo para encerrarse. Tres, y él decía, solo yo he quedado. Entonces ese era el pensamiento de Elías, que él solo había quedado. Y por si fuera poco, él sigue diciendo, y me buscan para quitarme la vida. Así que en otras palabras, Elías estaba contestando, estoy o ando huyendo, cuidando de mi propia vida. Entonces Dios le dijo en el versículo once, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Así que Dios tiene que hablarle al profeta de una manera enérgica, dándole una orden, sal fuera. Así es que para cualquiera el estar encerrado en sus propios pensamientos, tal vez les haría falta esa palabra fuerte, ¿verdad? Como le dijeron Elías, sal fuera. Es decir, tenemos que salir de nuestros propios pensamientos, dejar de razonar conforme a nuestra naturaleza carnal, y pensar, aprender a pensar como hijos de Dios, como servidores de Dios, que estamos confiando en Dios. Entonces Dios tuvo que decirle, sal fuera y ponte en el monte de Jehová, monte que significaba la comunión íntima con Dios. Pues es ahí donde se manifestaría Él, aun y cuando el profeta estaba medroso, aun y cuanto más nuestras debilidades humanas nos traicionen, cuanto más deberíamos subir al monte de Jehová, a ese tiempo de comunión con Dios. Entonces Dios se muestra al profeta Elías, dice que le mostró diferentes o diversos fenómenos, que pudiéramos llamar fenómenos producidos por la misma naturaleza, como esos vientos, vientos huracanados, esos terremotos, o el fuego que menciona la Escritura. Ahora, no sabemos, tal vez fue un incendio forestal, o qué sé, ¿verdad? Pero eran fenómenos que a cualquiera le harían reaccionar ante semejante situación. Pero ante estas situaciones, muchas veces hemos vivido quizás esos vientos huracanados, o esos terremotos, o ese fuego, o así tal cual. Pero, ¿qué podemos hacer ante esos fenómenos naturales? Nada más que encomendar nuestras almas al Creador. No hay más que humanamente se pueda hacer, más que esperar en Dios hasta que pase todo. Pero es ahí donde debemos conservar nuestra fe y dependencia divina. Y bueno, dice el versículo 12, Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacito y delicado. En realidad, podemos ver que Dios nos va a permitir pasar o experimentar diferentes situaciones adversas que servirán para llegar a esa confianza plena. Aquella que en medio de las dificultades hace que podamos conservar la paz. Paz que muchos anhelan, pero no la encuentran. Y por lo tanto, no la saben disfrutar. Bueno, pues finalmente, tras el fuego, que fue el tercer fenómeno natural que se le muestra al profeta Elías. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Silbo apacible y delicado. Que es la manifestación gloriosa de la misma presencia de Dios. Un Dios de paz y seguridad en medio de cualquiera que sea la situación. Solo debemos aprender a confiar en Dios. Ese silbo apacible y delicado. Podemos ver que Elías ya conocía esa presencia. Porque dice el versículo 13, Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa quietud que él pudo percibir, esa paz que él pudo percibir en ese momento, no era sino la misma presencia de Dios que él ya conocía. Por lo tanto, se cubrió con su manto y salió. Y esto nos habla de que solo cuando estamos cubiertos de esa paz, esa paz que viene de Dios, vamos a poder salir de la cueva. Y en ese mismo estado escuchar la presencia, la preciosa, perdón, la preciosa voz de nuestro maestro, preguntándole nuevamente a Elías. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué una vez más la pregunta, qué haces aquí, Elías? Dios se estaba refiriendo no precisamente al lugar, al espacio en el que él se encontraba, sino Dios estaba hablándole acerca de ese propósito, de ese lugar que él ocupaba como profeta, de ese llamado tan especial que él tenía. Por lo tanto, no lo estaba llevando a cabo al estar encerrado, al estar en sus razonamientos, al estar allí en aquella cueva. Entonces, Elías necesitaba retomar una vez más su lugar en el que Dios le había puesto. Por eso Dios le pregunta una vez más, ¿qué haces aquí, Elías? No estás en el lugar correcto, en otras palabras. Entonces, Elías no estaba cumpliendo su propósito, quizás a causa del temor, de la angustia o del desánimo. Pero bueno, notemos que la respuesta de Elías no cambia, como la pregunta de Dios tampoco. Dice el versículo 14 que una vez más Elías respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Oigan, era necesario que Elías se volviera por su camino, a ese camino de confianza, a ese camino de obediencia, a ese camino de seguridad, a ese camino de paz en Dios, para continuar haciendo realmente aquello para lo que había sido llamado. Dios tiene el pasado, Dios tiene el presente, y Dios tiene el futuro, nuestro futuro en sus manos. Por lo tanto, a los que Dios le estaba mandando ungir, sería para que llevaran a cabo una vez más los planes de Dios. Entonces Dios le está diciendo, vuélvete por tu camino, vas a llegar, vas a ungir a Asael por rey de Siria. Versículo 16, dice, A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, o sea, el rey de Siria, que iba a quedar en lugar de Acap, ahora dice él, Jehú, el que iba a ser el rey en Israel, perdón, dice, lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Entonces, Dios con esto le estaba diciendo a Elías, yo me voy a encargar de hacer justicia. Nosotros sabemos que Dios es justo, entonces nuestra paz, nuestra confianza, debería de descansar en la justicia de Dios, no en lo que nosotros podamos o no podamos hacer, sino en lo que Dios hace, y Dios tiene el control de todas las cosas. Notemos los planes de Dios, desde Asael, Jehú y Eliseo, por si fuera poco, a quien Dios mismo dice en el versículo 18, y yo haré todavía, fíjense, que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa frase que Dios dice, y yo haré. ¿Qué cosa hay que Dios no puede hacer con sus enemigos? Elías estaba preocupado porque habían matado un montón de profetas, porque habían hecho cuantas cosas desagradables a Dios. El pueblo de Israel olvidándose del pacto con su Dios. Pero nosotros descansamos en la justicia de Dios, repito, la justicia de Dios es eterna y llega cuando tiene que llegar. Y Dios mismo hizo que siete mil en Israel, dice, no se postraron ante Baal. Siete mil gente fiel a Dios, siete mil consagrados, siete mil que sí pudieron honrar a Jehová de los ejércitos en medio de las circunstancias adversas. Así es que la Biblia solamente podemos recordar lo que dice Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y recordar las palabras del Maestro quien dijo allá en el libro de Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, nuestra paz debe estar fundamentada en que Dios tiene el control de todas las cosas. La conclusión de este pequeño mensaje es esta. Dios tiene el control de todas las cosas y nuestra paz está fundamentada en ello. Y si estamos firmes en nuestra confianza en Dios, entonces, frente a los vientos huracanados, frente a los terremotos, frente a los fuegos o tormentas de la vida que se nos presentan, deberíamos aprender a mantener la calma. Pero qué difícil es, por cuanto aún nos falta, muchísimo quizás, para llegar hasta ese nivel de confianza en Dios. Roguemos a Dios que nos ayude a salir de la cueva con plena confianza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Subamos, es el consejo, al monte Oreb, todos los días, a un encuentro personal con el Dios de paz. Y entonces, Dios hará que tú y yo vivamos vidas completamente en paz. Aleluya. Así que Dios les bendiga en esta hora, mi querida audiencia. Oremos al Señor que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón y que Dios ponga en ti ese deseo de ser una persona que está confiando en Dios y que su paz está sobre todas las cosas en Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres llevarnos a otro nivel, Señor, de paz, a otro nivel, Señor, de conocimiento de quien eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias en esta hora. Abre nuestros ojos espirituales que podamos entender, que podamos comprender, Señor, esta palabra tuya, Señor amado. Pon en nuestras vidas, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo no sé qué situación estén pasando. Aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, tú sí lo sabes. Te ruego, pues, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la paz a sus vidas, que ellos puedan conservarla, Señor, en medio de toda circunstancia. Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición sea sobre nosotros ahora y para siempre en Cristo Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias te damos. en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi querida audiencia, y mil gracias por escucharnos. Recuerden que les esperamos en Anchor FM y en YouTube. Y no olviden activar la campanita para seguir nuestra próxima secuencia de podcast y denle likes. y reciban bendiciones mil y un abrazo enorme a la distancia. Sinceramente, su amiga Mirna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!